MÚSICA Por primera vez en la historia un tren español, el Talgo, ha realizado el viaje en Madrid-París en sólo 13 horas, sin necesidad de transbordo. El Talgo parte de la nueva estación de Chamartín. Viajan en él el ministro de Obras Públicas, señor Silva Muñoz, directivos de Renfe, y un nutrido grupo de representantes de los medios informativos. MÚSICA Minutos antes del mediodía, el tren llega a la estación de Irún, donde gracias a un ingenioso invento español, el convoy, sin detenerse, adapta la longitud de sus ejes del ancho de vía español al del país vecino. MÚSICA A continuación, la máquina Virgen de Fátima es sustituida por la Virgen de Lourdes, que hace el recorrido en territorio francés. MÚSICA Siguiendo el horario previsto, el tren hace su entrada en la parisiense estación de Austerlitz. El ministro español de Obras Públicas es recibido por su colega francés, Monsieur Chamart, el embajador de España, señor Cortina, y numerosísimo público. Y una vez en París, nuestras cámaras aprovechan la ocasión para ofrecer a los espectadores de Nodo unas breves escenas de la siempre bella y amable capital de Francia. El día es gris y frío, pero París siempre es París, y nadie puede negar la belleza de sus monumentos, ni la gracia de sus rincones poemios. Finalmente, en la Embajada de España, el señor Silva Muñoz impone a su colega francés la gran cruz de la Orden del Mérito Civil. MÚSICA Al día siguiente, el talgo emprende su regreso. Se ha abierto una nueva etapa en las comunicaciones ferroviarias entre los dos países. MÚSICA MÚSICA MÚSICA